A partir de este momento Todo marcha sobre ruedas Los motores están encendidos Arrancamos Esta es la actualidad del mundo automotriz Auto Estéreo Con Sergio Oliveira Muy buenas tardes amigos Bienvenidos a Auto Estéreo Un placer como siempre estar con ustedes Compartir los teléfonos en cabina 3122-4200 3122-4266 Twitter Arroba Zona 3 Noticias Página web www.zona3.mx Mi Twitter personal Arroba Sergio Oliveira M Mi página de Facebook Sergio Oliveira Autos Mire, tengo aquí varias preguntas A través de Facebook y Twitter Y vamos contestándolas Para también ayudar a los que tengan dudas similares A que encuentren una opinión de mi parte Sobre esos cuestionamientos Empezamos con Alfredo Martínez Que quiere preguntar Más bien preguntas sobre el Ford Fiesta 2012 Y el Chevrolet Sonic LT o LTZ Dice que son económicos, seguros, cómodos Y cuál de ellos es mejor Más bien Añade a la pregunta Cuál sería mejor entre Versa, Gol, Sonic o Fiesta Todos con ABS y bolsas de aire Mira Alfredo El Fiesta es el más seguro En algunos aspectos Sobre todo porque tiene versiones con 7 bolsas de aire Desde Versiones bajas Pues desde No tienes que ir hasta el más equipado Para encontrar Un Fiesta con 7 bolsas de aire Cosa que ninguno de los demás tienen Sin embargo Entre los que mencionas El que más me gusta de manejo Es el Gol Me sorprendió mucho Haber manejado un Gol Hace Cosa de un año Más o menos Ya tenía 15 mil kilómetros El coche se sentía Muy solidito Sin ruidos interiores Bien hecho Manejo Agradable Bastante bueno Muy parecido Al manejo De De un Volkswagen Hecho en Europa Como el Ibiza Por ejemplo Me gustó mucho El manejo del Gol Y ya su versión con ABS Eso Me parece Que es más recomendable Es decir Yo compraría uno de esos Pero Ninguno Ninguno realmente es mal coche O sea Cualquiera de los que elijas Vas a tener un buen coche En tus manos El Sonic No me convence mucho En manejo Se me hace burrito Etcétera Pero es un coche seguro Es un coche bonito Es un coche Bien aceptado Creo que el valor de la venta Va a ser tan bueno Como el de los demás Juan Carlos Gaona Me pregunta Sobre el Nissan Sentra S-R Spec V 2012 Francamente No me acuerdo De esa versión De Spec V 2012 Juan Carlos Pero Según yo El Sentra Ha estado Poniendo versiones Con Digamos Con letritas Y números deportivos Como Este De SR Spec V Etcétera Simplemente Con Elementos decorativos Más que Con Resultados Fijos Es decir Más que con Motor Y caja Que obedezcan A un comportamiento Más deportivo Entonces Te queda un poquitín mal En esa cuestión Francamente No me acuerdo Si el Spec V Específicamente Tenía Una versión especial Es más De hecho Ni siquiera me recuerdo Del Spec V Con relación Por lo menos No con relación Al mercado mexicano Pero Tal vez En otros países Se lo haya hecho En Estados Unidos Por ejemplo Habría que estudiar Un poquitín más Joel R.B Pregunta Entre Un Corolla Y un Mazda 3 Sedán En versiones Comparables Cuál sería La mejor opción Mira En En diseño En manejo Y en terminados El Mazda 3 Me parece un coche Muy superior En muchos aspectos Pero La parte Que no me gusta El Mazda 3 Dos litros Y he dicho aquí Es que tenga Solo dos bolsas De aire En la versión básica Tiene muy buen Digamos Habitáculo También Tiene muy buena Estructura Alrededor suyo Y No es un coche Inseguro Por tener Solo dos bolsas Pero Pues si Mientras más bolsas Mejor O sea Los coches Nunca pueden ser Demasiado seguros Y esa es la parte Que me inclino Más por el Corolla El Toyota Desde la versión básica Ya tiene seis bolsas De aire Al igual que El Elantra Al igual que El Ciri Entonces yo creo Que en este caso Específico El Corolla Puede ser más indicado Aunque no es Más rápido Ni se maneja igual Que el Mazda 3 Diego Sosa Pide mi opinión Sobre el Peugeot 208 Pues ya he comentado Aquí algunas veces Sobre el 208 Es un coche Que me gusta mucho El diseño Los terminados Son buenos Los plásticos Son adecuados El coche El coche Siente bien Bien hecho Pero Hay muchos ruidos Muchos ruidos Tanto interiores Como de suspensión O sea La suspensión No me parece aislada A mi me gustan Las suspensiones Que no te hacen sentir Cuando pasas en un bache Que se choca metal Con metal Abajo del coche O sea Me gusta sentir Que está bien aislado Que están bien aislados Los elementos de suspensión De la cabina Eso se debe En muy buena parte A bujes Que pueden ser Más o menos finos Los bujes Rellenos Que tiene un liquidito Adentro Se hacen sentir mejores Tiene por ejemplo El Volkswagen clásico Desde siempre lo tiene Y por eso se siente Tan bien el coche Algunos otros Lo adoptan El Focus Lo adopta Y también se siente Bastante bien Y el 208 Aparentemente No lo hace Y con eso Los ruidos de suspensión No me gustan Tampoco me gustan Mucho los ruidos Interiores Del Peugeot 208 Aquí Ogermontúfar Bueno Que les recomiendo Mazda 3 2.5 Juke 2015 O Golf MK7 Aunque tendría que esperar Por los dos Es decir Por el Golf O por El Juke Mira Yo diría que no esperaras De que te fueras Por el Mazda 3 2.5 El Golf MK7 Va a venir Con un motor 1.4 litros Con 140 caballos Está bien Pero no debe ser Nada del otro mundo Pues O sea El Golf 6 Por ejemplo Ya tenía 160 caballos El motor El mismo motor Pero con 160 caballos Y el MK7 Si está Más bonito Más moderno No sé Si mejor terminado Realmente No lo sé Habría que ver Pero Aparentemente El MKC Estaba un poquito Mejor que el MK7 Vamos a ver A principios de agosto Vamos a manejar Ya el Golf MK7 Producido en México Pero yo No me esperaría Por ninguno De los dos Y el Juke Ni siquiera Lo pondría ahí De un coche Que pesa su potencia Su manejo Me pareció demasiado aburrido Así que Sin duda Me iría por El Mazda 3 2.5 Bueno Vamos a un corte Y Ahorita regresamos Aquí con más En Auto Estéreo Los teléfonos en cabina 3122-4200 3122-4266 Twitter Arroba Zona 3 Noticias Página web www.zona3.mx Mi Twitter personal Arroba Sergio Oliveira M Página de Facebook Sergio Oliveira Autos Ahorita regresamos Radio Internet Y comunicación Satelital El 3 De Zona 3 91.5 FM